Haaland o Muriqui. ¿Muriqui o Murichi? ¿Cómo se dice? Yo decía Muriqui. De hecho, Muriqui es un jugador que conocíamos de cuando jugábamos contra Kosovo y cuando empezó a sonar para el Mallorca, le dije, porque mi hermano me dijo y siempre me he preguntado ¿lo conoces a este? Y le dije, hostia, este lo conozco y me gusta. Yo creo que va a hacer el buen trabajo. Haaland me gusta, pero no hay ninguna duda. El pirata Murichi, es que... Por favor.